Que rollo mi raza Otra vez, volvió el pinche polo a hacer sus putos tiktoks Y para la gente que me está regañe y regañe Que porque no hacía tiktoks, estaba bien ocupado, la neta ¿En qué? Está arreglándome el bigote Así creer No, miren, les tengo una sorpresita A muchos les va a gustar Les voy a enseñar tres trocas bien pinches mamalonas Miren Es algo que no les había enseñado porque pues no había hecho videos Pero ahí les van Primero la del Jesús Bueno, pinche Jesús no se compró una troca Se compró un puto avión, miren Miren nomás sus Raystars Y en Slicks Miren nomás, miren nomás Yes sir Esta wey ya la conocen, todos la conocen La cerecita que pobrecita Ahí la tengo toda arrumbada porque Me acabo de comprar otra Estoy bien contento Salud Yes sir Comenten si quieren un video donde les enseñe la mamá Present stack of them motorcycle Y no fi de tryin Mi 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 Mi